Mañaneros, busca al jefe de jefes. Si cantás música banda, tenés un copetito blanco, y sobre todo, querés conocer a los tigres del norte. Inscríbite en el Instagram de Mañaneros de L8 y gana el título de Jefe de Jefes. Un evento de Cicamexa Producciones. ¡Y es toda mía! ¡Es toda mía! Con la princesa Piña, mi colección de vegetalitos por fin está completa. ¡No! ¿Por qué todas las féminas gritan al verme? Padrinos Mágicos, enhorame. ¡Vamos a soñar! ¡Pune el diseño Rusty Rieger!